¡Hola, hola! ¿Cómo les va? A nombre de todo el elenco de lucha Pro Wrestling Channel, Leonardo Klox, quien les habla. Les mando un caluroso abrazo a todos los fanáticos del wrestling que nos siguen a través de las redes sociales acá de Facebook, desde todo el país y desde todo el mundo también, ¿por qué no? ¡Bienvenidos a este que está siendo la primera edición del NXT After Talk! Como lo estuvo comentando nuestro compañero Fernando en su última edición, donde estuvo presente el SmackDown After Talk. Este está haciendo un año de muchos proyectos para lo que es lucha Pro Wrestling Channel, la fábrica, todo. Y uno de los proyectos que ya se está llevando a cabo es justamente este acá, que es el de traerles a ustedes, expandir lo que es los After Talks y traerles a ustedes lo que es el NXT After Talk, que va a estar a cargo mío todos los viernes a esta hora, hasta el próximo aviso. De momento lo voy a estar haciendo tranquilamente a las 9 de la noche, pero después cuando vuelva a horarios de facultad y todo eso, voy a tener que cambiar el horario que posiblemente van a ser a las 10 y media, no estoy seguro. Ya voy a estar avisando eso. Bueno, realmente tenemos bastante que analizar, bastante de lo que hablar. La caja de comentarios va a estar abierta para que todo el mundo pueda estar debatiendo en directo, pero primero lo primero, agradecerle tremendamente a todos los chicos acá de lucha Pro Wrestling Channel, que me buscaron como para que yo pueda expandir acá un poquito el negocio y traerles a ustedes lo que es NXT. Posteriormente tal vez vamos a estar extendiendo un poquito más a otras empresas, además de WWE, pero es un proyecto que está trabajándose. Como dijimos, este año 2018 va a estar cargado realmente de futuros, de proyectos, los cuales vamos a estar llevando a cabo conforme pasa un poquito de tiempo. Entonces, bueno, reiterado el agradecimiento a todos los chicos por la confianza que me están poniendo, vamos a comenzar de una ya con el análisis de lo que nos dejó NXT esta semana, porque realmente NXT está pasando en una etapa de cambios legalmente, un paso generacional después de lo que son las generaciones que pasaron de Bobby Roode, Asuka, The Revival, y realmente estamos teniendo una nueva etapa, y está siendo bastante emocionante realmente esta nueva generación que está pasando por NXT en todas las divisiones. Tinderfrag, bienvenido. Gracias, Jota. Gracias, Jota. Bienvenido. Gracias. Bueno, el NXT de esta semana que cayó el día miércoles 19, apenas empezamos ya con luchas en división de parejas, que tengo todito ya acá anotado en la notebook. Estoy haciendo la transmisión desde mi teléfono porque justo cuando empecé la transmisión puntualmente a las 9 desde mi computadora, la cámara me empezó a fallar, así que tengo que usar la medida de emergencia. Bueno, sin más preámbulos, empezamos entonces con lo que fue la lucha que tuvo en parejas a Tino Zabatelli y Riddick Moss contra Heavy Machinery, que fueron Tucker y Dosovich. Bueno, realmente hay para analizar un poquito de ambos equipos acá, porque algunos realmente quizás conozcan ya, estén un poquito al tanto de lo que está viniendo, lo que viene siendo, mejor dicho, lo que es la división de parejas, y principalmente los tag team que están viniendo ahora, la nueva generación como tal Heavy Machinery, que estaban invictos, venían invictos hasta esta lucha, y Tino Zabatelli y Riddick Moss le ganaron ya. Realmente, comenzando, mi amigo Jason ríe, gracias ma'am, mi mamá, mi mamá está participando incluso en la transmisión. Hola mami, beso para ella, sin esta señora esto no sería posible. Bueno, el estilo técnico que está teniendo Tucker, específicamente hablando de Heavy Machinery, ellos tienen el tamaño más o menos de lo que sería Rhino hoy en día en la división principal, y mismo así, realmente, Tucker tiene un estilo técnico, a pesar del tamaño, tiene una facilidad para moverse en el ring, para aplicar llaves fácilmente a todo lo que son sus rivales, y el tamaño que tiene, comparable con el de Rhino, va a agarrar la redundancia, le da la posibilidad de manejar y maniobrarle a sus rivales, qué sé yo, en este momento llegó un momento en el cual le tuvo a, creo que era a Tino Zabatelli, le tuvo en un front face lock, y le hizo un swing con eso ahí, parecido al de Cesaro, pero con un front face lock. Entonces, ese estilo técnico que está teniendo Tucker, complementa bien el estilo powerhouse, que es un poquito pobre, realmente, por parte de Dosovich. Bueno, hacen lo que pueden, están justamente en el territorio de desarrollo y están mejorando, y por suerte, le pusieron a dos hombres que tienen un estilo de lucha similar, en el que uno le complementa al otro legalmente. Otro punto a recalcar ahora, hablando de Tino Zabatelli y Riddick Moss, es que ambos luchadores se están consolidando cada vez más en la división de parejas con una victoria, fue una victoria guarra, como se dice, una victoria sucia, porque Tino Zabatelli, creo que era Zabatelli que luego de una distracción de Dosovich, le hizo un roll-up, y al último minuto se puso las botas sobre las cuerdas, y ayudándose así, es típico de un equipo de alguien que es heel hoy en día en la WWE, se manejan así, obviamente. Pero, dicha la victoria, está. Guarra, limpia, está la victoria. Entonces, el hecho de que le estén consolidando despacito a varios equipos, ayuda bastante a forjar lo que es la nueva división de parejas, una vez que llegue lo que va a ser el ascenso, más o menos, de los Authors of Pain, al roster principal. Entonces, comenzamos luego con esa forja de parejas nuevas, comenzando luego con que Heavy Machinery venía invicto, si no me equivoco, venían invictos hasta esta lucha. Está pasando un camión acá, así que voy a esperar. Venían invictos hasta esta lucha, y ahora empieza lo que es el push, más o menos, de Tino Zabatelli y Riddick Moss, que ellos están consolidando bien sus personajes, ojito, ellos están consolidando bien sus personajes, y están ganando credibilidad despacito con esto, porque las promos que ellos hacen trasfastidores con las entrevistas y todo eso, realmente es algo que les da bastante credibilidad a ellos, como hablan seguro de sí mismos y todo eso, y son comparables a como era la etapa Hill de Seth Rollins en Raw, donde ganaba de manera guarra y todo eso, pero dentro de todo él proyectaba confianza con todo eso, o sea, con las promos, él hablaba seguro de sí mismo, y todo eso realmente era algo que iba de acuerdo a su personaje, y ahora ellos están haciendo lo mismo también. Dan buenas promos, y su calidad en el ring, ambos tienen un estilo medio técnico, Riddick Moss tiene un estilo un poquito más brawler, respecto a lo que es Tino Zabatelli, pero, realmente ambos tienen bastante dominio de lo que es su entorno, saben usar el físico, o sea, saben darle buena lucha a sus rivales de turno, y principalmente, saben desplegar su talento, porque bueno, como son un equipo Hill, ellos se ven prácticamente obligados a llevar el ritmo del combate, y lo hacen bien, lo hacen bien. Así que, ya digo, este es el paso en la división de parejas para, o sea, comenzar a forjar lo que es la nueva división de pareja, una vez que pasen esta generación que se está yendo. Respecto a los Outdoors of Spain, voy a estar hablando un poquito más arriba, o sea, más adelante, mejor dicho, ya que Jota está hablando de la consolidación de Outdoors of Spain, tengo también anotado de eso. Bueno, ya digo, Tino Zapatelli y Riddick Moss se llevaron la victoria, y esto apenas está empezando, es simplemente hacer un seguimiento de los buenos, y yo voy a estar al tanto. NXT no se va a poder tirar ni un gas, sin que yo me entere, así que, ustedes se van a enterar también. Bueno, seguidamente de esta lucha, enseguida, Undisputed Era, que son Adam Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, ellos se pusieron a dar una promo, tras bastidores, o sea, promocionándose como ellos siempre lo estaban haciendo durante las últimas semanas, hablando bien de ellos mismos, y todo eso. Esta vez, ellos hablando más o menos de, de que TakeOver, NXT TakeOver, desde que llegaron, desde que llegaron a NXT, ellos salieron bien parados del TakeOver, porque ellos debutaron en NXT TakeOver Brooklyn, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, ya estuvieron, o sea, ellos entraron luego y atacaron a una pareja, que realmente no me acuerdo a quién ellos le atacaron, para mandarle un mensaje, y sin mencionar, que cuando Drew McIntyre le desbancó a Bobby Roode, en el evento central, ellos dos luego llegaron ahí, como para felicitarle aparentemente, y ahí se vino el debut de Adam Cole, que fue algo brutal, con la Super Cake, y todo el griterío con el, ¡Adam Cole, baby! Que, bueno, no hay mucho que decir al respecto, porque realmente la gente ya sabe quién es Adam Cole, y principalmente la gente que sigue Ring of Honor, estuvieron al tanto, estuvieron al tanto de Adam Cole, y en el momento que fue su debut en NXT, todo el mundo ya estaba listo ya, y bueno, comenzando simplemente por ese TakeOver, que ellos salieron bien parados, y sin mencionar, que después en NXT TakeOver WarGames, en el evento central, que fueron justamente los WarGames, ellos estuvieron en una triple amenaza por parejas, por tríos mejor dicho, que fue contra los Authors of Pain, con Roderick Strong, y Sanity, y Undisputed Era salió bien parado de eso, o sea, ellos ganaron, ganaron la lucha, y ganaron con creces encima, aunque yo realmente no entendí muy bien, cómo era la temática de la lucha, porque comenzaron, solamente tres en el ring, uno por cada equipo, el capitán de cada equipo, y, cada tantos minutos, se le abría la jaula de un equipo, y no podían hacer la cuenta, hasta que estén todos los equipos en el ring, y todo eso, pero bueno, en fin, con todo el entorno que tuvieron, siendo la primera vez que se metían en luchas, donde tenían silla, mesa, y todo el guarará, hicieron una lucha tremenda, ahora con este tema, o sea, siguiendo con Undisputed Era, yo creo que se puede dar pie, a que sea una extensión del Balor Club a NXT, porque todo el mundo sabe, el pasado que Adam Cole, tuvo como parte del Bullet Club, siendo principalmente el capitán, en el ring of honor, de comandante, otro también pasando, estuvo en el ring of honor, más o menos en una posición de capitanía, por encima de los Young Bucks, y, para no perder la costumbre, yo creo que le pusieron junto con los debutantes, que fueron Red Dragon, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, entonces yo creo que, puede ser una continuación del Balor Club, dependiendo como lo tomen, o también podría ser el comienzo, de una nueva facción, que domine la empresa, que ya tiene luego el nombre Undisputed Era, o, podría, mientras no haya que pagar por soñar, vamos a hacerlo, podría ser el regreso de MWO, va a ser bastante bueno eso ahí, que lleven ellos tres en NXT, y, qué sé yo, en Raw ya están justamente Finn Balor, Luke Gallows y Karl Anderson, y en SmackDown, qué sé yo, podrían estar AJ Styles, y junto con los Usos, para hacer una alusión a los Young Bucks, cualquier cosa nomás, con tal de hacer, una facción que sea bastante dominante, y creíble a la vez, así que, vamos a soñar, vamos a soñar mientras se pueda todavía, también, otro punto que quería recalcar sobre esto, sobre Undisputed Era, era, como mencioné con la lucha en parejas, están, están en el punto, de forjar, a una pareja, bastante creíble, como lo son, justamente, Bobby Fish, y Kyle O'Reilly, desde que llegaron ellos, y desde que empezaron a luchar, solamente dieron buenas luchas, y, dieron talla, dieron talla, para lo que se dio, y por eso se les recompensó, enseguida, con, con todo lo que fue, los campeonatos en pareja, y esperemos que Adam Cole, también próximamente, pueda consolidar la facción, siendo el campeón de NXT, ambos estaban, o sea, tanto la pareja, como Adam Cole, ellos hablaron, de lo que, iba a ser cada uno, su combate en, en NXT TakeOver Philadelphia, que es el NXT, TakeOver que toca, junto con Royal Rumble, y ahí justamente, yo iba a hablar un poquitito, sobre esto, lo de Aleister Black, que podría llegar a ser campeón de NXT, Jota, es cuestión, de ver, como, se desempeñan, estos dos talentos independientes, que son Adam Cole, y, Aleister Black, en una lucha, de reglas extremas, porque su lucha, pasó de ser, una lucha normal, a ser una lucha, con reglas extremas, a Adam Cole, nosotros ya le vimos, más o menos, en NXT TakeOver War Games, como él se desempeña, como se desempeña, con armas, con sillas, mesas, y todo, pero, a mí no me tocó, ver todavía, a Aleister Black, con, en un, en un, en un ambiente extremo, si no me equivoco, él en su época de Tommy End, estuvo en la CZW, que es la, ECW de hoy en día, prácticamente, si es cierto, yo no estoy al tanto de eso, me disculpo, pero yo no estoy al tanto de eso, si es cierto, entonces, Aleister Black, va a dar una buena lucha, una muy buena lucha, contra Adam Cole, en NXT TakeOver Philadelphia, ya que va a ser una lucha extrema, y ambos pueden dar, la talla para eso, hay que, hay que ver simplemente, tenemos, tenemos acá los pros, y los contras de todo, y las posibilidades, están abiertas, ya digo, hay que simplemente esperar, y ver, el, creo que va a ser el, el otro sábado, si no me equivoco, de este sábado en 8, en NXT TakeOver Philadelphia, y al, al domingo siguiente, va a ser Royal Rumble, así que, no falta mucho, es simplemente cuestión de esperar, no hay mucho, eh, bueno, eh, pasamos página de eso, enseguida después de eso, tuvimos otro mano a mano, y, esto, es un tema bastante extenso, porque, fue una pelea, entre Roderick Strong, y Fabian Eichner, para los que no sepan, Fabian Eichner, fue, parte del Cruiserweight Classic, y, de Roderick Strong, no hace falta hacerle introducción, porque ella está hace rato, ya en NXT, hace rato, ya está dando talla, y hace rato, ya está mostrando de que es capaz, lo que me sorprendió, es que Fabian Eichner, fue, o sea, el cambio, que tuvo, ahora, porque, de ser un Cruiserweight, ahora, prácticamente, es un Powerhouse, o sea, el tipo, el tipo tiene, dimensiones de Powerhouse, movidas de Powerhouse, pero, tiene buena técnica, a la hora de aplicar, su movida, es increíble, por ejemplo, el Tito World Backbreaker, ese es el nombre de la movida, en inglés, eh, Tito World Backbreaker, realmente, es capaz de ponerle, en una buena posición, a su rival, como para, aplicar una movida, que sea creíble, que no le lastime, y que sea espectacular, yo le veo, más o menos, a Fabian Eichner, el hecho de que, él fue parte, del Cruiserweight Classic, me hace pensar, más o menos, en Drew Gulag, actualmente, porque, Gulag, él está en 205 Live, pero, él no es volador, él, contrariamente a eso, su personaje, es de, de un anti volador, más o menos, él, lo que profesa, es, de que, no vuelan, o sea, me acuerdo que una vez, él, estuvo asistiendo, a no andar, en una lucha, contra Cedric Alexander, y cuando no andar, se subía al esquinero, o Gulag, enseguida le mandó a bajarse, y yo dije, what, o sea, se supone que estuvo 5 Live, deben volar los cruceros, Drew Gulag, está diciendo que no, que no vuelen, el tipo tiene buena técnica, yo creo que le iba a dar talla, en Raw, o en SmackDown, pero no en 205 Live, pero ya me debía, así es más o menos, Fabian Eichner, eh, realmente, él está, bien en la posición, en la que está ahora, eh, fortaleciéndose, como personaje, perfeccionando su, técnica, cosa que ya, ya tiene buena técnica, es cuestión de, pulir algunos detallitos, no más, y ya va a estar listo, como para subir al roster principal, Roderick Strong, sigue perfeccionando, también su estilo, que es medio técnico, brawler, más o menos, realmente, realmente, Roderick Strong, desde que llegó, demostró, lo que, de lo que está hecho, y, al paso de las semanas, cada vez que aparecía, solamente, peleaba mejor, y mejor, y mejor, tal vez, más remarcable, sea, su, su rivalidad, contra Bobby Roode, en la cual, Roode, salió bien parado, también de ahí, o sea, por más de que, él perdió al feudo al final, porque su lucha de despedida, fue contra Roderick Strong, y la perdió, pero igual, no se le cayó nada a Bobby Roode, porque él, en el micro, es una bestia, más o menos, entonces, mientras que Roode, metía micro, más que nada, Strong, perfeccionaba su estilo, y sigue perfeccionando, hasta ahora, realmente, quiero ver, cuánto tiempo, se queda Strong, en NXT, porque, yo creo que, por más de que el tipo, esté perfeccionando, sus técnicas, yo no creo que vaya a llegar, demasiado lejos, porque, ya está estancado, bastante tiempo, en el lugar que está, y, con ponerles el ejemplo, de que él estuvo de relleno, para hacer un trío, con Outdoors of Pain, en NXT, TakeOver War Games, ya, más o menos, dice todo, no va a tardar, en un ascenso suyo, yo realmente, creo que él, está listo, ya como para ascender, no sería de extrañarnos, que él, ascienda, dentro de poco, no voy a decir, que va a estar en el Royal Rumble, o en WrestleMania, o algo así, pero, de que va a estar, va a estar, posiblemente va a subir a Raw, así que, Jota, prepárate para analizar a Strong, en tu Raw After Talk, porque por ahora, es mío Strong, en esta lucha, Roderick Strong, se llevó la victoria, por rendición, con un cangrejo completo, que es parecido, a las murallas de Jericho, The Walls of Jericho, seguido de eso, acá viene la parte curiosa, Roderick Strong, agarra el micro, y, dijo justamente, lo que yo estaba diciendo, desde el día 1, le mostró que da la talla, de que, le pasó por encima, a todos sus rivales, pero, hay una fuerza, indomable, a la cual, él quiere destruir, esa fuerza indomable, es Lars Sullivan, papito, es suicidio, lo que estás haciendo, de desafiarle, a Lars Sullivan, ya sé, no va a faltar el graciosito, que me diga, sí, pero es buqueo, le pusieron de booking, a Roderick Strong, para que desafíe a Lars Sullivan, sí, genial, pero vamos a hablar, como si fuera real, en un momento, por favor, bueno, quiero dedicar un apartado, a Lars Sullivan, legalmente, porque, demasiado se está hablando de él, para comenzar, luego teniendo un push, como el de Braun Strowman, cepillándose, a quien se le ponga por el camino, se cepilló a talento, o sea, a puros jobbers, legalmente, luchadores locales, al igual que Braun Strowman, justamente, después, algunos nombres, que se llegó a cepillar, así como así, Lars Sullivan, fue, por ejemplo, No Way Jose, que, era creíble, legalmente, que se lo cepille así, no, no, no tenía la talla, No Way Jose, como para detenerlo, pero, en NXT TakeOver Wargame, se cepillaron a Cassius, o no, para, seguir con el push, de Lars Sullivan, Lars Sullivan, no está dando talla, para el push, que está teniendo, porque, además de que, solamente, eh, él usa dos compases, en sus promos, o sea, él solamente dice, de que es una fuerza indomable, y después, o sea, una fuerza indomable, nadie lo va a poder detener, y después, solamente desafía a alguien, él solamente usa dos compases, en su, en sus promos, que son bastante pobres, legalmente, en ese sentido, perdón, por decir de una manera, voy a decir que es pobre, y, también, no hay, no hay variedad, de movimientos, en su estilo powerhouse, mismo aún, que él es el heel, el monster heel, que le, se la pasa haciendo squash, a todo el mundo, pero, no domina prácticamente, lo que es, el, el cuerpo, el físico, de su rival, ahora, lo curioso, es que bueno, teniendo este desafío, de Roderick Strong, a Lars Sullivan, hay que remontarnos, a la semana pasada, cuando, Lars Sullivan, se cepilló tranquilamente, a Leo Rush, y seguido de esa promo, agarró el micro, seguido de la lucha, digo, agarró el micro, y dijo justamente eso, de que él es una fuerza imparable, y de que hay una fuerza más, a la que él quiere derrotar, pero, él desafió, a Killian Dane, de Sanity, entonces, ahora, realmente, nos perdimos todos, más o menos, porque bueno, como queda, la semana pasada, Lars desafió, a Killian Dane, y esta semana, Roderick Strong desafía, a Lars, como quedamos entonces, es simplemente, hay que ver, como va a ir la cosa, yo creo que, realmente, tal vez van a agarrar, a Roderick Strong ahora, para uno, darle un push, a Lars Sullivan, y quizá, sea el último feudo, de Roderick Strong, y después de eso, ya va a estar ascendiendo, al roster principal, y, además, van a proteger así, la imagen de Killian Dane, porque él también, es un Monster Hill, que creo que tuvo solamente, una derrota, desde que está en NXT, que fue contra el Trump McIntyre, y, después de eso, viene Invicto, viene Invicto, y él es el que está tomando, la división individual, digamos, en Sanity, mientras que Eric Young, como era, Alexander Wolfe, están agarrando la división, por parejas, aunque ahora están, un poquito flojos, le falta su revancha, todavía, contra Undisputed Era, bueno, ya digo, yo creo que van a, en este feudo, va a ser, Roderick Strong, contra Lars Sullivan, y, después, una vez que Lars Sullivan, se cepille a, a Roderick Strong, es que, van a poner posiblemente, en feudo a Lars Sullivan, con Killian Dane, y ese sería el momento, para frenar a Lars Sullivan, porque Killian Dane, por más de que puede recuperar, tranquilamente, la credibilidad que tiene, es preferible, apostar por él, que sea él la fuerza dominante, antes que, que Lars, fue más o menos, parecido al push, de Baron Corbin, que se cepilló, a todos los Monster Hill, también, a, a Bo Dempsey, y, posteriormente a Rhino, hasta que se vio frenado, por Samoa Joe, y poco después, ascendió al roster principal, Baron Corbin, justamente, para ganar, todo lo que ganó, hasta ahora, eh, siguiendo, después de la, de la promo, de, de Roderick Strong, hicieron un segmento, de, TM61, ¿alguien se acuerda, de ese team? Que son Nick Miller, y Shane Thorne, ellos son, eh, un equipo, un tag team, técnico, proveniente de Australia, que ellos estuvieron, hace poco, en, justamente, en NXT, dando luchas, y todo eso, hasta que, llegó el momento, en el cual, no sé por qué, ellos salieron, realmente, no llegué a estar al tanto, de por qué, ellos se dieron un tiempo, de salir, de estar fuera, de, de NXT, lo que sí, que ahora, le hicieron, un, una promo, preparando, lo que va a ser, su regreso, eh, yo creo, que le tienen, un push, preparado, a ellos, para su regreso, tipo, un tag team, underdog, o sea, más o menos, como el Daniel Bryan, el desfavorecido, que todo el público, le quiere, y demás, y, se va a ganar, el cariño de la gente, y posteriormente, van a llegar a, a, algún NXT takeover, y se van a agarrar, los campeonatos, por pareja, y van a desbancar, al, al, a quienes sean, los campeones de turno, realmente, yo creo que ellos, van a ser, los siguientes campeones, después, de los que vienen, de Sanity, de Undisputed Era, pongamos, por, por decir un ejemplo, un equipo, War Machine, ahora que ellos firmaron, por, van a estar en NXT, War Machine, va a desbancar, a Undisputed Era, y, TM61, va a desbancar, a War Machine, o sea, a eso me refiero, sea quien sea la pareja, que desbanque, a Undisputed Era, TM61, va a ser, la que, le siga posteriormente, porque, realmente, son un equipo, son un tag team, técnico, de primer nivel, tienen experiencia, en empresas, como la EPW, o la, que es una empresa australiana, justamente, o la GHC, que es una empresa japonesa, en las cuales, ellos dominaron, durante, uno o dos años, la división por pareja, más o menos, incluso en luchas por escaleras, ellos consiguieron, dar talla, llevarse, justamente, luchas impresionantes, realmente, e incluso, en su, en su primera, en su primera etapa, en NXT, ellos fueron capaces, de hacerle pelea, a los mismos, Authors of Pain, imagínense un poco, dominando ciertos tramos, de las peleas, obviamente, se vieron ofuscados, después al final, por Authors of Pain, pero fue por el push, que estaban teniendo, ellos en esa época, que terminó, con su reinado, en la división por pareja, que fue bastante bueno, similar al de The Ascension, hay que ver, la siguiente semana, van a seguir hablando, de TM61, y van a seguir perfilando, más o menos, lo que va a ser su regreso, hablando de lo que, de lo que ellos van a hacer, de lo que son capaces, y ya digo, yo creo que ellos van a tener, el push de un underdog, seguido de eso, pasando página, tuvimos una lucha, por la división femenina, y acá yo debo decir, que me dejaron el culo, hecho agua, porque, cuando empezó a entrar, era la lucha de Alia, contra Lacey Evans, cuando entró Alia, yo ya dije, esta va a ser seguramente, una víctima más, de Shayna Baszler, que ella se la va a cepillar, como nada, pero al final, resulta que fueron, dos, ex competidoras, del Mayeon Classic, que se vieron las caras, creo que por primera vez, ahora en NXT, como lo fueron justamente, Alia y Lacey Evans, este paso, que están dando, estas luchas nuevas, que están dando, la nueva generación, de, de, de mujeres, en NXT, es para poder, pasar página, de lo que fue, Asuka, hay que ver, lo que viene ahora, Ember Moon, por ejemplo, ahora que es la nueva campeona, ella dijo, en una entrevista, de que ella ahora, quiere romper, el reinado de Asuka, con el reinado más largo, I'm sorry sweetheart, it ain't gonna be you, por si es que, Ember Moon ve esto, acá le digo, I'm sorry sweetheart, it ain't gonna be you, no vas a ser vos querida, ahora más o menos, la división femenina, está entrando, en una etapa, en la que necesitan, unos reinados, bastante diversos, o sea, hubo tanta gente, que le estuvo yo, veando a Asuka, Nikki Cross, Ruby Riott, en su momento, como es que se llama, ay me olvidé, hay una de las mujeres, que también le llovió, bastante tiempo, a Asuka, que ella está también, ahora todavía, pero se me fue el nombre de ella, y bueno, vienen ahora también, las que son del Mayeon Classic, y las cuatro jinetes, de las artes marciales mixtas, Shayna Baszler, ya hizo su debut, y fue dominante, la semana pasada, y bueno, un estilo brawler, llamativo de Lacey Evans, que fue bastante dominante, durante todos los tramos, de la pelea, y un estilo técnico, con llaves, y derribadas, por parte de Elia, la lucha fue relativamente corta, pero alcanzaron, a mostrar cada una, su estilo, Lacey Evans, se llevó una victoria, bastante holgada, diría yo, bastante fácil, fue la victoria, que se llevó, pero, seguido de eso, ella agarró, el, el micro, y dio una promo, diciendo que, hay muy poca competitividad, en la división femenina, de NXT, y de que, ella es la que va a empezar a, poner la vara de medir, más o menos, comenzando, ella dice que se va a cepillar, a la loca, de Nikki Cross, siguiendo tal vez, con la campeona, Ember Moon, o tal vez, la pirata, refiriéndose a Kairi Zane, entonces, en ese momento, le interviene, hablando de Roma, justamente, interviene, eh, Shayna Baszler, aparece, y ellas se cruzan, ahí en la rampa, y se pasan de largo, pasan de largo, eh, Lacey Evans se va, a vestuarios, y Shayna Baszler, se va derechito, al ring, y le pone a dormir a Elia, con, con su, back headlock, que es su movimiento de firma, que es parecido, al Coquina Clutch, de esa moda Joe, para que ustedes se pongan, en página, más o menos, de lo que es, entonces, eh, como ella no le soltaba, no le soltaba, y no le soltaba, sale Ember Moon, a interrumpirla, o sea, hace su entrada, y Shayna Baszler, sale corriendo, y acá es donde la cosa se pone interesante, porque, Ember Moon, enseguida pide un micrófono, y, le desafía a Shayna Baszler, le dice, vení, pues, acepte la bravucona conmigo, a ver si podés, y todo eso, y, Shayna Baszler dice que va a hacer eso, que se va a hacer la bravucona, únicamente, cuando sea por el campeonato, entonces, Ember Moon, acepta directamente, esa, esa, ese desafío, por el campeonato, eh, campeonato femenino, femenino de NXT, digo bien, y Shayna dice, que sea en Filadelfia, que sea en NXT, te cover Filadelfia, bueno, queda ahí, suena la música de Ember Moon, nos vamos tras bastuarios, y enseguida le agarran a William Regal, para una entrevista, y él confirma, da el visto bueno, para que la lucha, entre, Shayna Baszler, y Ember Moon, por el campeonato femenino de NXT, sea, en efecto, en NXT, te cover, eh, casi dije Brooklyn, bueno, no sería de extrañarnos, que, Shayna Baszler, desbanque a Ember Moon, por un lado, eso va a quedar bien, porque como mencioné anteriormente, se necesita mayor variedad, ahora en la división femenina, de, de NXT, después de lo que fue Asuka, que ella tuvo un reinado, de más de 500 días, y, ahora, por un lado, va a venir bien esa, esa, esa variedad, pero por otro, le va a venir, va a quedar mal, que Ember Moon, prácticamente, va a ser su primera lucha, desde que ganó el campeonato de NXT, yo no sé si llegó a tener una lucha, ni que sea una lucha normal, de exhibición, digamos así, pero, vamos a suponer que sea su primera lucha, va a ser una defensa titular, y ya va a perder, medio que, no, no, no cierra mucho la cosa, eh, además de que Shayna Baszler, tuvo solamente una lucha, donde le hizo un squash terrible, a, a su rival de turno, que era, una fulana de tal, que no me acuerdo su nombre, perdón la ignorancia, y encima parece que le dislocó el brazo, otra vez, la tipa es ruda, Shayna Baszler, no es linda, nada de eso, es simplemente una, buena artista marcial mixta, bueno, eh, después de la promo, o sea, después de que William Regal, eh, confirmase la lucha, Selena Vega le interrumpe, enseguida, al toque, Selena Vega le interrumpe, pidiéndole, de que, o sea, dice bueno, de que Johnny Gargano, no es, no es digno, de enfrentar a Andrade, cien almas en, 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 que, Andrade, ya lo derrotó, tres veces a, 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 a Gargano, y, que, dice que, Velvet Team Dream, tiene razón, en lo que dijo, porque, la semana pasada, Velvet Team Dream, interrumpió, en, 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 en una promo, tras bastuarios, a, Johnny Gargano, diciendo de que, el mismo Velvet Team Dream, merece más, ser, el retador número uno, antes que Gargano, y, entonces, explicó todo eso, y dijo que, Velvet Team dijo de que, Gargano no puede esconder, que esa es la verdad, y todo eso, y bueno, y ahora Selena Vega, dice que, Velvet Team Dream, tiene razón, y exige que Gargano ponga en juego, su oportunidad, por el campeonato de NXT, en una lucha contra Velvet Team Dream, que se va a realizar, el próximo miércoles, que también yo voy a estar al tanto, pero, William Regal, se niega a eso, él dice, no, que Gargano, ganó el torneo, limpiamente, para, ser el contendiente número uno, al campeonato de, de, de NXT, y que, es una oportunidad que se ganó, y la merece, y ahí quedó, simplemente Selena Vega, dice, ok, bueno, y se va, entonces, enseguida después, cortan esa escena, y pasan una promo, avisando de que, No Way José, vuelve a NXT, la próxima semana, con su música, luego de fondo, No Way José, No Way José, realmente, es muy contagiosa, esa música, realmente, ya me contagió a mí, bueno, seguido de eso, me aparecen los comentaristas, Mauro Ranallo, Nigel McInnes, y Percy Watson, hablando, más o menos, de lo que sería, de lo que es, la, el regreso de No Way José, y enseguida, sale Johnny Gargano, al ring, y enseguida, empieza a dar una promo, una promo, que legalmente, para lo que, el tipo está haciendo, le quedó genial, eh, dice, que sin importar, lo que piensen de él, que duden de él, y quien hambrena, él va a demostrar, que no es un perdedor, y que, ya poina, dice, vamos a poner mi oportunidad, juego contra Velvet Team Dream, la próxima semana, y ya poina el mundo, ¿entendés? O sea, la lucha, va, y, dice, luego, re encendido, dice, I'm Johnny freaking wrestling, yo soy Johnny wrestling, y todo, ah, quedó genial, un pequeño análisis, que tengo un comentario, que tengo sobre eso, como todos saben, Tomaso Ciampa, y Johnny Gargano, ellos tenían el equipo, de DIY, con el cual, ellos fueron, o sea, ellos llegaron a ser campeones, en pareja, de NXT, desbancaron a nada más, ni nada menos, que, como era, The Revival, y, tuvieron un reinado, legalmente, que la gente le gustó, fueron, face, y la gente, estuvo, con todo el hype, por ellos, legalmente, cada vez que ellos aparecían, la gente se volvía loca, era increíble, y cuando, Tomaso Ciampa, traicionó, a Johnny Gargano, que, no me acuerdo, en qué, en NXT, T-Cover, era, creo que era NXT, T-Cover, Chicago, si no me acuerdo, si no me acuerdo mal, o, por ahí va la cosa, bueno, lo que sí que la traicionó, y ese feudo, recaló, hasta incluso en el público, porque el odio que se ganó, Tomaso Ciampa, es impresionante, realmente, y bueno, Tomaso Ciampa, tuvo una lesión después, y tuvo que salir, se está recuperando todavía, fue una lesión bastante grave, y queda pendiente, su feudo contra Johnny Gargano, y acá, hay una de dos, uno, es que como ambos, fueron luchadores, del Cruiserweight Classic, se especula, de que ambos, cuando suban al roster principal, lo harán en 205 Live, y ahí van a estar llevando su feudo, en 205 Live, lo cual va a quedar genial, porque ambos son, luchadores técnicos, tanto de llaves, como de vuelo, principalmente, Johnny Gargano, entonces, esa es una idea, que estaría genial, la otra, que, una hipótesis, que formule yo ahora, es que, tal vez, Gargano, desbanque, Andrade, Sin Almas, en NXT, te coger Filadelfia, porque, uno luego, Gargano, tiene a todo el público, en su espalda, el tipo, le tiene a todo el mundo, apoyándole, y, está dando talla, para lo que, es, más o menos, el hype, que está generando, entonces, yo creo, que puede desbancarle, y entonces, cuando vuelva, Tomas O'Ciampa, ellos desarrollen, su feudo, en NXT, y que, esta vez, el campeonato de NXT, esté en juego, sería genial, realmente, que, que, ambos puedan, o sea, ambos puedan dar, un feudo que esté a la talla, ya sea de NXT, o de 2 of 5 live, si me disculpan, me voy a tomar un trayito, de agua legalmente, porque, tanto hablar cansa, realmente, eh, lo que se está armando, en NXT, está siendo fenomenal, salud. bueno, seguido, vamos al evento central, de esta semana, en, en NXT, que fue, la lucha, que se pactó, la semana pasada, de, The Street Profits, contra Authors of Pain, en una lucha, por ser, el contendiente, número uno, al campeonato, a los campeonatos, en pareja, que eso va, para NXT, TakeOver, Philadelphia, de, en esta lucha, prácticamente, todos sabían, ya que, como iba a terminar, que Authors of Pain, se iba a llevar la victoria, porque Street Profits, por más de que ellos, venían invictos, hasta ahora, no, iban a sacrificar, a Authors of Pain, para darle, un push, creíble, a, a Street Profits, entonces, bueno, Authors of Pain, como, como era de esperarse, ellos aún, siguen manteniendo, su dominio, como la fuerza indomable, en la división, por parejas, ese estilo, Brawler, Powerhouse, que ellos tienen, es algo que, estuvo llamando la atención, de mucha gente, desde, hace tiempo, y sigue manteniendo, hasta hoy, una vez que los desbancaron, se especulaba, de que ellos, enseguida, ya iban a ascender, al roster principal, pero por lo visto, hay, hay, Authors of Pain, para rato todavía, hoy de mañana, justamente, estuve leyendo, de que, WWE, tiene planeado, hacer ascensos, en, al roster principal, recién, después, de, 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 de WrestleMania, no antes, recién, después de, de WrestleMania, entonces, bueno, Authors of Pain, sin decir mucho, ganaron, y de igual modo, a los Street Profits, no se les cayó nada, en esta lucha, porque llegó un momento, en el que, en el que, Angelo Dawkins, dominó, él solo, a los dos, a A. Kama y a Razor, los dos, Authors of Pain, y, también, como vine mencionando, en los dos puntos anteriores, de la división por pareja, están forjando, la nueva generación, y, los Street Profits, prometen bastante, porque ellos están, dando talla, de lo que, es su favoritismo, por parte del público, y un estilo, eh, callejero, que ambos tienen, entonces, vamos a ver, vamos a ver realmente, donde va la cosa, Authors of Pain, ganando, ellos van a enfrentar, a Undisputed Era, en NXT, Takeover, Philadelphia, esperemos, de que, Authors of Pain, no sean, una especie de, Asuka, una vez que, ellos estén perfilados, como para ascender, tal vez, tal vez, War Machines, tengan, un feudo, contra ellos, y ellos le den, un punto final, a lo que es, la indestructibilidad, más o menos, de Authors of Pain, y que sea, más o menos, como, The Ascension, que ellos estaban, literalmente, invictos en NXT, perdieron su, su, su invicto, y, ascendieron directamente, ahora son unos, jovers, legalmente, pero, esperemos que no pase eso, con, con, con Authors of Pain, a ver ahora, yo espero realmente, que en NXT, te comer, Philadelphia, on the spirit era, se consolide, como, el tag team, de NXT, actualmente, no, solamente, por tener los campeonatos, sino, también, por llamar, la atención del público, bueno, vamos a esperar, eso, realmente, o sea, eso fue todo, el análisis, lo que corresponde, a, a esta, a esta semana, no hubo mucha participación, del público, así que, voy a, a Peter Castro, saludo también, para vos, para vos también, compadre, gracias por participar, pues, nada más, es simplemente, cuestión, de esperarnos más ahora, a la próxima semana, en NXT, como siguen, todos los, los feudos, las construcciones, y, ya digo, hay que estar atentos, lo más, eh, quiero darle el agradecimiento, más una vez, a todos los muchachos, a los chicos, de, de, de Lucha Pro Wrestling Channel, por hacerme el aguante, por buscarme, para, hacer esta, esta review de, de NXT, próximamente, vamos a estar trayendo, eh, reviews de las compañías independientes, yo sigo, todo el tiempo, Ring of Honor, sinceramente, me declaro, fan de Ring of Honor, y, tal vez, voy a estar, haciendo, más adelante, algunas, algunas reviews, de lo que son, los shows semanales, y todo eso, ¡epa! ¡Va esta, Ángel! ¿Cómo andan, mi amigo? ¿Todo bien? Pues, nada más, agradecerle, simplemente, a, o te hiciste, lo único que no hacemos, bueno, no hubo mucha participación, compadre, así que vamos a monologar, lo que es el, lo que es el show, bueno, agradecerle, a los auspiciantes, que son, a los auspiciantes, que hacen posible, que todo esto, llegue, a las pantallas de ustedes, por Facebook, a la fábrica, que es la primera, y única, compañía de lucha libre, acá en Paraguay, esperemos que próximamente, ustedes en sus proyectos, estén haciendo una extensión, acá hacia Itapúa, este Ángel Navarro, es también acá, un amigo mío, de las colonias unidas, fanático, último del wrestling, también, seguramente, también va a estar al tanto, de lo que sería, yo le aseguro, si ustedes vienen para acá, yo voy a ser el primero, en la fila, realmente, esperemos que esto, sea, un año, bastante, bastante fuerte, que se puedan dar esos proyectos, las expansiones, y que el wrestling crezca, lo que es a nivel Paraguay, y, a nivel Sudamérica también, y posteriormente, a todo el mundo, bueno, gracias también, a Vicky Beastor, la compañía, o sea, la compañía, vamos a decir, que es de importaciones, de atuendos, de lucha libre, WWE, las independientes, todo lo que ustedes quieran, realmente, ella consigue, yo les muestro, por ejemplo, el ejemplo, de los guantes, de AJ Styles, que son de buenísima calidad, legalmente, conseguí todo de ella, y, estoy atacando el teléfono, con una mano, y, con la otra, estoy más o menos, desenvolviendo, la, remera, de AJ Styles, que, conseguí de ella también, acá, lo que es, la parte de AJ, se, despintó un poquito, pero fui yo, que le pasé la plancha encima, y después aprendí, que hay que planchar al revés, ahí, pero, este es el color original, que tiene la remera, y, en serio, es muy buena la calidad, sinceramente, recomendado, si ustedes quieren, cualquier atuendo, de lucha libre, ya sea de WWE, de las independientes, si ustedes quieren, remeras del Bullet Club, de los Young Bucks, de cualquiera, de quien ustedes quieran, incluso las remeras, ahora de Chris Jericho, de Alpha Club, lo de J.Y., la que sacó ahora, para hacer su feo, contra Kenny Omega, la de Switchblade, si quieren, ustedes negocien, con Vicky, y ella les consigue, creo que son, dos semanas de tiempo, más o menos, que tardan, en llegar al país, y, con, costos adicionales, para envíos al interior, yo soy del interior, les cuento, pero, 20.000 guaraníes, no más lo que es el envío, así que, no es nada, pues eso, hay un tercer patrocinio, también ahora, que, si me echan la mano, acá en los comentarios, que, realmente no me acuerdo, así de memoria, porque, yo tenía anotado, acá en el teléfono, pero tuve que usar, como medida, de emergencia, del teléfono, para, para, para transmitir, y no puedo salir del video, para mirar, el siguiente patrocinio, pero les puedo decir, que, eh, podemos decir, que es una empresa de confección, más o menos, estoy perdido gente, perdón, pero, todas las camisetas, las camisetas que están usando, los chicos, en las otras reviews, la que usa Jota, en la review de, de Raw After Talk, la que usa Fer, en SmackDown, y la que usan, Fer y Vicky en conjunto, en los sábados, están hechos por ellos, de buena calidad, próximamente, yo voy a tener anotado, acá, el nombre de esa compañía, pido mil y una disculpas, de que no me sé de memoria, el nombre, pero, Código Bordado, ahí está, gracias Jota, mi ídolo, eh, gracias a Código Bordados, por confeccionar las remeras, las remeras personalizadas, de Lucha Pro Wrestling Channel, para los demás chicos, ya me, ya me hicieron la gauchada, entre todo, acá, será, que capo que son ustedes, eh, a Código Bordado, gracias por darle, entonces, las remeras personalizadas, de Lucha Pro Wrestling Channel, a los demás chicos, próximamente, yo voy a estar usando, la mía también, cuando, cuando puedan mandarme, no más también, cuando yo también, me haga un poquito de efectivo, para pedir también la remera, pero, bueno, muchísimas gracias, a estas, a estos tres patrocinadores, que hacen que todo sea posible, eh, esto fue todo por hoy, gracias a toda la gente, la gente que le, la gente que le da like a la página, la gente que comparte estas transmisiones, para que podamos llegar a todo el mundo, eh, tuve amigos que estaban siguiendo la transmisión, desde, desde Chile, desde Argentina, desde Colombia también, estamos en un grupo internacional, de WWE, y un poquito de Indies también, tenemos nosotros, The Elite, que somos entre tres, que hablamos más de las Indies, y, me estuvieron también siguiendo, gracias Andy, Lauta, Enzo, Gerson, todos por seguir, gracias a ustedes, estuvieron también, nada más, de vuelta, gracias a todos, nos vemos en la próxima semana, y recuerden siempre, vivan en paz, pero dejen la espada, donde todos puedan verla, chau chau.